Música Quiero confesar que me enamoré de mi cuñadita Que es bella y sensual, que es mi cuñadita La que me hace sufrir, por ella me muero Ella es mi obsesión, y la quiero tanto Yo me enamoré, sus grandes ojitos me hacen padecer Música Miro su cuerpito, bella angelical Su tierna mirada, me hace padecer Su melena rubia, su mozo de hablar Bella cuñadita, venga junto a mí Quiero yo entregarle todo el corazón Cuñadita hermosa, tenga compasión Venga junto a mí, que la re feliz Venga junto a mí, que la re feliz Música Miro su cuerpito, bella angelical Su tierna mirada, me hace padecer Su melena rubia, su mozo de hablar Bella cuñadita, venga junto a mí Quiero yo entregarle todo el corazón Cuñadita hermosa, tenga compasión Venga junto a mí, que la re feliz Música 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 Música